En esta otra isla no hay arrecifes de coral, está al otro lado del mundo y, sin embargo, tiene lazos comunes con el atolón de Tacapoto. La isla de Graciosa, en el archipiélago de las Islas Canarias, está separada de la isla de Lanzarote por un estrecho brazo de mar llamado El Río. Como en los atolones, su origen es también volcánico. Apenas hay agua dulce y en sus áridos 700 kilómetros cuadrados no se puede practicar la agricultura. En una tierra áspera y estéril, sus habitantes sólo pudieron contar con el mar para sobrevivir. Desde el puerto lanzaroteño de Órzola, un barco de pasaje aprovisiona cada día a los cerca de 700 gracioseros con todo lo que pueden necesitar. El gran acantilado de El Mirador, que remata la isla de Lanzarote por su parte norte, hace que la graciosa parezca la trastienda de su hermana mayor. En esta situación, la pequeña isla vivió encerrada en sí misma, lejos del mundo. Una razón de más que obligó a sus habitantes a convertirse en pescadores para sobrevivir. El moderno puerto es el único punto de entrada a un territorio de la Unión Europea que puede calificarse, como mínimo, de singular. La energía eléctrica llega por cable submarino a unos ciudadanos generosamente subvencionados, algo parecido a lo que sucede con los isleños de Tacapoto. Esta isla es por completo propiedad del Estado y su suelo no está en venta. Así que las casas se construyen en régimen de concesión administrativa, reservada en exclusiva a los gracioseros y bajo un estricto control. Como en Tacapoto, la vida es tranquila y apacible. Sus calles de arena están adornadas con palmeras y, aunque está pegada a un centro turístico mundial, no hay grandes hoteles, transporte público, autopistas o urbanizaciones. Por no haber, no hay ni coches, que se envuelven como momias inservibles. Los pocos vehículos que circulan son algunos todoterrenos con carrocerías de aluminio capaces de soportar el ambiente salino. Si uno quiere moverse por el pueblo con una carga, tiene que emplear la carretilla, el mejor sistema de transporte en Graciosa, para la cesta de la compra y las maletas de los escasos 5.000 turistas que recibe anualmente. La isla, por otro lado, tiene cubiertos todos los servicios básicos, su discreta iglesia, su farmacia bien aprovisionada, su barrio pesquero con algunos bares. Y lo que más preocupa a las poblaciones aisladas, un buen servicio médico atendiendo un pequeño hospital. Al frente de él, Javier, el médico de Graciosa con su bicicleta de urgencias y su mochila de primeros auxilios. Si la cosa se pone seria, Javier llama al helicóptero e ingresa a su paciente en el gran hospital de Lanzarote en apenas media hora. La edad media en Graciosa es alta y estos niños son toda la población infantil de la isla. Algunos de ellos se irán del pueblo cuando crezcan, porque, más allá de las últimas casas, la isla es un desierto vacío. Hermoso, pero vacío y abierto al Atlántico. Al caer la tarde, el pueblo se recoge, blanco y aplastado, tras el paredón de Lanzarote. Hace menos de 50 años, las mujeres cruzaban el río con el pescado y ascendían descalzas el acantilado con los cestos en la cabeza y los zapatos colgados de la cintura para no estropearlos con las piedras del camino. El mar Canario casi no tiene plataforma continental, pero entre las islas circulan grandes bancos de atunes y sardinas. Y en los fondos de la costa, entre las formaciones de lava, viven especies de roca como este mero, samas, habáes y bocinegros de carne sabrosa. Esas especies son el gran tesoro de Graciosa. Para protegerlo, en el año 1995, fue creada la mayor reserva marina de la Unión Europea. Ahora, bajo más de 700 kilómetros cuadrados de superficie marina, prospera una de las especies más personales y apreciadas de Canarias. La Vieja. Un pez semitropical, primo hermano del pez loro de los arrecifes de coral. Con sus grandes escamas, la carne dura, blanca y de intenso sabor, la Vieja es todo un símbolo de la supervivencia en Graciosa. Por eso, los mejores pescadores de Vieja viven aquí. Pero la reserva marina tiene sus normas. En ella han sido prohibidas las redes, sobre todo los mortíferos artes de enmalle. Tan solo es tolerado un uso moderado del chinchorro costero, para conseguir carnada con la que cebar los anzuelos. En realidad, el anzuelo es el único sistema de pesca autorizado, pero debe usarse de uno en uno. Nunca en forma de palangre. Otro de los métodos abolidos en la reserva son las nasas gigantes de Canarias. Las autoridades compensaron a los pescadores de Graciosa con 360 euros por cada nasa retirada, ahora amontonadas por los rincones del pueblo. Todo para preservar los ecosistemas marinos de la isla y la reserva, en cuyas aguas solamente pueden trabajar los isleños debidamente documentados. Marcial es uno de esos pescadores. Además, especializado en la pesca de viejas. Como es un pez caprichoso que no come cualquier cosa, Marcial tiene que dedicar parte de su tiempo en conseguir la carnada adecuada. Y la única carnada para la vieja es un pequeño cangrejo que vive bajo las piedras del litoral. Aquí le llaman cangrejilla y Marcial, en compañía de su sobrino Suso, revuelve las piedras para la pesca del día. Hay quien dice que esta actividad, volteando las piedras, rascando y arañando las charcas y poniendo patas arriba la costa, es dañina para el medio ambiente. Es muy posible, pero las cangrejillas nunca han faltado en la zona. A la sombra omnipresente del gran acantilado, Marcial y Suso terminan su cosecha, un puñado de cangrejillas que hay que cocinar para dar gusto a un pez tan especial. A la vieja, como a los humanos, le gustan los cangrejos cocidos y con su punto exacto de sal. Como su boca es un pico muy fuerte, rompe sin problemas la cáscara de cualquier crustáceo que se cruza en su camino. La casa de Marcial es un pequeño y acogedor museo. En el salón conviven retratos de personajes históricos con los de la familia, acompañados por el Che Guevara y las colecciones que ha ido reuniendo el pescador a lo largo de su vida. Para Suso y su tío, la Reserva Marina ha sido un acontecimiento que les preocupó en un principio. Pero con el paso de los años, las normas de conservación ofrecen garantías frente al futuro. Al menos, eso es lo que piensan mientras las cangrejillas se cuecen en el fuego. Claro que bueno, porque si no llegase a la Reserva no hubiera nada, porque la lancha está vigilando. Porque si no, como ya le dijo el chico, con los fusiles, los trasmayos y todo eso la conquista. Pescar viejas no es solo cuestión de tener el cebo adecuado. Necesita técnica y mucha experiencia. La técnica es saber que echas la carnada a la vieja, porque tú, si ves la vieja que da para el norte, pues echas la carnada siempre por arriba de la vieja. Por delante. Por la parte, adelante, adelante. Siempre por delante de la cara. Para que ella vea la carnada y pueda comerse. Pues si se la echas por detrás no te hace ni caso. Las cangrejillas están en su punto. Un refrán canario dice, en abril, la vieja sube al beril. Así es. Después de pasar el invierno en aguas profundas, la vieja llega en primavera hasta la costa para reproducirse. Marcial no va a usar la caña. No solo porque está jubilado, sino que en este trabajo hay que tener los riñones muy sólidos y la cintura a prueba del umbago. Decía Suso que hay que poner la carnada delante de los ojos del pez. Pero lo primero es lo primero. Preparar las cangrejillas cocidas y tenerlas a mano porque hay que ser ágil y una vez descubierta una vieja, no se la puede perder de vista mucho rato. Para verlas se usa un mirafondos. Un espejo que solo es útil cuando se tiene muy buena vista. Marcial ya no está para esos trotes. En la ensenada de montaña amarilla hay cuatro metros de profundidad y aguas claras. Grandes rocas, recorridas por grietas y cuevas, suben en vertical desde el fondo arenoso. Suso tiene que encontrar una vieja del tamaño adecuado, olvidarse del resto de los peces y poner la caña de forma que el anzuelo quede a un palmo de la boca del pez. La postura no es nada cómoda. Si el pez muerde, hay que dar un fuerte tirón porque la vieja tiene la boca muy dura y hace falta fuerza para clavar el anzuelo. Esta es la primera. Una hembra de colores apagados y buen tamaño. La vieja puede llegar a pesar tres kilos y tiene un llamativo dimorfismo sexual. Los machos son de un color rojo encendido. La búsqueda sigue. La cangrejilla cae al fondo donde Suso ha creído ver otro ejemplar. En una buena jornada los dos pueden atrapar 40 o 50 kilos de vieja y venderlos a una media de 5 euros cada kilo. Se pueden ganar bien la vida. Con la reserva, uno de los primeros efectos ha sido que las viejas son más numerosas que hace unos años. Para ellos, protección ambiental es sinónimo de conservación de su isla y y dejarla tal y como está. Así como está. No cambia. Pues si cambia. Porque aquí intentaron también de hacer tres hoteles. Los levantemos el pueblo que no. Hotel no queremos nosotros allí. No, pues si ponen hoteles cuando la isla la hay que no perder. Porque viene turismo quién sabe ni de dónde. A los hoteles. Y estropea a toda la isla. Marcial teme las consecuencias del desarrollo turístico, la urbanización de la costa y los inevitables cambios culturales y ambientales que los acompañan. Sabe que vive en un apartado paraíso que desea transmitir intacto a las nuevas generaciones, manteniendo la armonía entre hombres y océanos. Quizá no sabe que esa armonía se llama desarrollo sostenible. a las ventas. A las ventas. A las ventas. Gracias.